Ve tu colio, eres el mejor youtuber. No puede ser, no había tomado en cuenta que el parasito de control mental pudiera traer efectos secundarios. Ahora el máximo llenante tiene un ser lo sobresaliente. ¡Ahhh! 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 ¡Pan a uno asesino con estos poderes, los cuales tu mediste! ¡Soy tan poderosos como para destruirte de una vez por todas! ¡Ya me morí! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡A teaches el US! Lo wa eres ya. ¡AIR! Estás perdido, palomo asesino ¡Acabaré contigo! ¡Los los antis pues, alden, por el lado! ¡H spare vuestro al Caprón! Que te has mas visto en cierto momento ¡Hам ya! ¡Pumper apuntes con laión y novedad! ¡Vamos a la luz de la luz! ¡Pumper apuntes con la luz! ¡¡Pumper apuntes con la luz! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.